Por décimo año consecutivo, el Cerro Santa Ana será el escenario de un evento que busca rescatar una tradición tan antigua como la humanidad, la narración oral a través del cuento. Se trata del Cerro de Cuentos, que es una cita cultural organizada por la Corporación Imaginario de Guayaquil y que se realizará desde este domingo y se prolongará hasta el próximo 6 de octubre, con funciones especiales en barrios y de gala en el Teatro del Centro Cultural Simón Bolívar, antes denominado MAC. Ángel Arboleda, directora de la Corporación Imaginarte, destaca la importancia de llegar a los 10 años ininterrumpidos de este encuentro con la palabra, porque considera que ha tocado vidas y ha conocido tanta gente, entre ellos abuelos, que mantienen latente esta tradición de las leyendas populares a través del cuento. Domingo 22 ya se abre oficialmente el encuentro con el espectáculo que proponen los niños de la sub-13 del cuento, como yo la he calificado, es la selección que nunca se deja golear a donde se aclava a Yeven, porque van con la voz y el corazón, entonces son la sub-13 del cuento y van ganando para donde van. Ellos abren el festival con un espectáculo para niños, para toda la familia, que se llama Se Han Perdido Los Libros. Esta es la historia de una chanchita recta, 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 recta bonita, Don Sam y el diablo malvado y mentiroso. Don Sam, un hombre poblado y sobre todo bien vestido, sentía que le faltaba algo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me hace falta? Ya sé, un yate, tengo 10, un avión, tengo 20. A esta cita han llegado narradores de distintos países de Iberoamérica y África, quienes son reconocidos por su forma de contar historias. Aldo Méndez de Cuba refiere la importancia de este evento. Mantener viva la tradición de la oralidad o reintentar encauzarla, encaminarla, colocarla en sitios de poder, es darle al ser humano la posibilidad de ser su esencia, de ser auténtico, de ser dueño de su futuro y de sus sueños, dueño de su pasado, dueño de su historia. También, el español Matías Tárraga, quien ya ha venido a Ecuador en tres oportunidades, destaca la riqueza oral de los ecuatorianos. Es curioso, pero es como una gran tapada de Sudamérica. Parece que todo el mundo va a Perú, a ver, o a Colombia, y está Ecuador ahí, y que parece que es eso, que es el Ecuador, nada más, por donde pasa la línea esa imaginaria, y resulta que es una tierra riquísima, sobre todo yo lo que descubrí en tradición oral. Está muy viva, muy rica en el tema de cuentos, incluso de temas de poesía, temas de versos. Para mí fue, no diría una sorpresa, porque evidentemente uno es lo que espera de una tierra que esté viva, pero sí fue muy grato encontrarme eso en Ecuador. En este aniversario, Corporación Imaginario brindará un homenaje especial a los contadores de historias de la provincia de El Oro, y se involucrará a movimientos de ciclistas y docentes. Pero también se dará la oportunidad a los niños de Ecuador y América que tendrán su espacio en el festival. Con cámara de Dani Mera, reportó para la agencia Andes, Jorge Barona. Mi padre siempre amanecía de una manera distinta, pero siempre era mi padre. Yo lo sabía simplemente mirándole a los ojos. Le miraba a los ojos, descubría la hondura de su alma y entonces sabía que era mi padre, pero siempre era distinto. Él y sus dos mitades. Hubo mañanas en las que mi padre se levantó mitad lluvia y mitad sol. A mediodía mi padre fue arcoiris. Otras veces mi padre se levantaba mitad silencio y mitad ruido. A las cinco de la tarde, en el portal de mi casa, había una orquesta, porque mi padre era música. Pero siempre era él, siempre, siempre lo decían sus ojos. A mí cuando más me gustaba era cuando se levantaba mitad ala y mitad árbol. Porque en la noche mi padre sería un nido y me arrullaría, me mimaría, me cantaría. Un día la vida le arrancó a mi padre un trozo de su cuerpo. Se le fue su mitad. Mi padre dejó de ser quien era y dejó de soñar. Se volvió ausencia, se volvió silencio y se fue. Y ese día en que mi padre se fue, yo me quedé para siempre sin arcoiris, sin música y sin nido.